Yo soy como el roble, palo de fuerza infernal Existo el azote de la cruel tempestad Pero no puedo aceptar ese absurdo y tonto criterio Que no existe sentimiento que haga un hombre llorar ¿A quién vamos a engañar? Dejémonos de esos cuentos Clavado llevo en el pecho el pilo de tu puñal Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido ¿Qué importa que llore, señores, si estoy herido? Herido, herido, pero mi fe no he perdido La fe me ayuda a esquivar las piedras en mi camino Querido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido No me abandones, Dios mío Mis padres ya están contigo Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, 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 pero mi fe no he perdido